Hola, ¿cómo estás? Soy Coldo Santiago, el iniciador, el fundador de esta escuela que llamamos Astrología Explorativa. Quería darte la bienvenida, como te digo, a una escuela de formación astrológica, pero sobre todo a lo que Astrología Explorativa es y a la vocación que tiene, una red, una comunidad de seres que con seguridad como tú quieren descubrir su sustancia, entender la propuesta de la encarnadura de su vida y expresar la luz que son. Ciertamente para nosotros la astrología es un lenguaje que seguramente, como ningún otro, permite una representación simbólica que nos ayuda a entendernos, a ver nuestras estructuras, nuestras ordenaciones, nuestros relatos, nuestros mensajes, lo que nos decimos y que lleva muchas veces o que representa muchas veces programaciones que nos sustituyen, que no nos dejan escucharnos, vernos dentro, sentir lo que verdaderamente nos late, nos susurra el corazón. Por eso, desde la astrología y con formaciones astrológicas, en sentido estricto, intentamos ofrecer una aportación que permita mirar con hondura lo que no se ve, lo que explica la complejidad, eso que muchas veces sientes y que muchas veces nos decimos que es negativo cuando en realidad simplemente representa el proceso, el camino al descubrimiento de aquello que te convoca, de aquello que te está esperando, de aquello que te representa, de eso donde puedes desplegar, exponer y autoexpresar, exhibir tu verdad más íntima, tu parte más luminosa, tu potencial de generación de fertilidad. Y lo hacemos no sólo con formación astrológica, no sólo con una mirada sistémica, arquetípica, de entrelazamiento de los factores celestes, onda y profunda, sino experimentando, vivenciando nuestra carta. No creemos en una astrología que te sustituya, que te defina, que te interprete, que de alguna manera niegue tu protagonismo, niegue tu conciencia, niegue tu camino. Ese en el que se va desvelando, gracias al foco de conciencia que tú pones, lo que íntimamente eres y lo que hondamente, con entidad, te convoca, te emplaza, te cita, hacer una transformación hacia la expresión de tu luz. Experimentamos, por tanto, la carta, singularizamos la carta, tenemos recursos y herramientas que permiten, que nos permiten traducir tu mapa del cielo, cualquiera de las ordenaciones de tu carta natal, en formulaciones que, con flores, con música, con símbolos y con lenguaje, que son nuestros cuatro recursos explorativos, te permitan hacer viajes interiores, viajes de descubrimiento, desvelar y descifrar los matices, los perfiles, las tramas, los entresijos de eso que, de alguna manera, te está proponiendo hacer un viaje de autoconciencia, de autodescubrimiento. Lo hacemos, además, en comunidad porque, como te decía al principio, hay muchos seres que, como tú, quieren mirarse y quieren acompañarse y quieren ir de la mano porque muy a menudo ocurre que, gracias a los procesos de los otros y compartiendo desde los sentires y también compartiendo todo eso que vamos percibiendo, que va aflorando, potencian el propio descubrimiento de lo que en ti y para ti es convocante. Por tanto, una formación astrológica arquetípica sistémica, un trabajo de exploración singularizada con recursos de experimentación y vivencia de la carta y un escenario donde otros seres, como tú y contigo, hacen ese viaje. Ese viaje para encontrar su plenitud, pero también para desplegar una red, para articular una comunidad que nos está emplazando, que nos está citando. Son tiempos en los que estamos llamados a ir disolviendo todas esas estructuras de presión, de tensión, de culpabilización, de sufrimiento para cada uno y entre todos. Encontrar, sentir el aliento de luz que todo lo sostiene para poder desplegar como fuerzas generadoras algo fértil, algo próspero, algo amoroso, algo que nos reúna en una transformación y en una transmutación de todo y que ayude también a que descubras cuál es tu aportación a la comunidad. Con esas bases astrológicas y con esos procesos explorativos, íntimos, interiores, pero también compartidos y vibrados con otros seres, podrás descubrir que en tu patrimonio están las virtudes cósmicas, la fe y la confianza en la vida, la disposición a descubrirte a través de las experiencias que lo cotidiano te propone, las respuestas que hay dentro de ti y que muchas veces son sustituidas por patrones de pretendida corrección convencionales. ¿Qué es estar presente? Porque en ti hay una que es presencia viva, que nutre, que constituye interiores habitables. ¿Cuál es tu eje sustantivador, tu autenticidad más íntima? ¿Cómo desde eso te puedes conectar con tu voluntad, con tu fortaleza, con tu protagonismo y sentirte con derecho a comparecer y mirar rostro a rostro a otros seres? ¿Para qué? Para entender que la luz, el amor, el bien, lo próspero, lo que nos une, transformar, está en todo lo que vivimos, incluso cuando no se ve. Y desde ahí, sostenidos en ese abrazo, podernos abrir a lo desconocido, que es lo que somos, y cumplir lo que nos corresponde en eso, para entre todos, donándonos y entregándonos, poder cambiar la conciencia planetaria desde una conciencia de unidad. Eso es astrología explorativa, una mirada astrológica sólida, vanguardista, que normaliza la complejidad, que no la niega, que no segmenta, que mira lo que no se ve. Y una comunidad donde juntos, desde esas bases, nos disponemos a abrirnos y a transformar para sentirnos en nuestra plenitud y para convocarnos a cambiarlo todo, porque son tiempos en los que la luz nos emplaza a un compromiso de transformación. Aquí tienes las puertas abiertas en astrología explorativa. Te esperamos.